Música Sean todos bienvenidos a una emisión más del programa institucional de la gobernación de Norte de Santander, Un Norte para Todos, que registra todas las acciones realizadas por el gobernador William Villamizar Laguado y su gabinete departamental. Bienvenidos. Música 500 familias recibieron el certificado que los acreditan como nuevos agricultores urbanos. El proyecto se ejecutó en las comunas 6, 7 y 8 de la capital norte santandereana y contó con el apoyo de la gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Las 500 familias que se certificaron como agricultores urbanos fueron capacitadas por la Fundación Manejo Integral del Medio Ambiente MIMA y pertenecen a las comunas 6, 7 y 8 de la capital norte santandereana. La propuesta fue presentada por la Fundación MIMA, donde está la doctora Liliana Vergel Canal coordinando y la gobernación del norte de Santander aportó 250 millones de pesos, así como diversas entidades como la Alcaldía de Cúcuta, como Aguas Capital, como Corpo Honor, como el SENA y demás, que permitieron unos aportes significativos y que permitieron asesorarlos, acompañarlos, generarles toda la producción, generar dos ferias de agricultura urbana donde pudieron generar sus respectivas ventas y además darles la oportunidad de que este proyecto sea sostenible. Durante seis meses, estas madres cabezas de familia, desplazados y hasta algunos discapacitados, recibieron instrucción en manipulación de elementos y técnicas de cultivos. La misma Fundación, con las diversas entidades, le está haciendo todo el trabajo generando unos canales de distribución, generando unos procesos de venta y las ferias en las que se pudo presentar estos productos de agricultura limpia es los que hacen que efectivamente la gente tenga confianza y les compra. Todo lo que ellos producen inmediatamente lo venden. Estas familias trabajan en sus solares generando la producción de alimentos como tomate, pimentón, plantas medicinales y hortalizas que contribuyen a su sustento. Y obviamente para la respectiva venta, la cual le genera un ingreso. Y de la misma manera, un proyecto de biotransformación a través del cual toman las basuras y reciclan una parte y la otra parte la convierten en abono a través de la lombricultura. Y esto permite el abono para el proyecto sostenible de los alimentos que están generando. Finalmente, el mandatario regional anunció a los nuevos agricultores urbanos la gestión para obtener recursos que garanticen una segunda fase de este proyecto. El gobierno departamental y el Comité Interinstitucional para el Centenario del Departamento Norte de Santander y el Bicentenario de la Independencia tienen el gusto de invitar a la Colonia de Norte Santandrianos Residentes en Bogotá al lanzamiento oficial de la conmemoración del Centenario de Creación del Ente Territorial. Informes de Bogotá, Casa Fiscal, Norte de Santander, teléfono 323-2527. Y recuerda que si quiere obtener información acerca de algún municipio del departamento puede visitarnos en nuestra página de internet www.nortedesantander.gov.co Usted allí también podrá observar este programa. Nos veremos en una próxima oportunidad en Un Norte para Todos. Hasta pronto. ¡Gracias!